Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas. Con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso damos los mejores precios en impresión a gran formato. Toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos, cifuentes. Frenos, lubricante, suspensión, mecánica preventiva y correctiva. Para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diesel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente. Estamos en Séptima Calle 227, Zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos, cifuentes. Somos especialistas en frenos. El agua es mi vida. Es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. Te cae bien. Más que agua pura, somos un equipo. Pintado de verde y con garra, yo apoyo por siempre a mi primer amor. Yo soy puro fiel panza verde, soy aguacatero, mi orgullo es pavor. Pintado de verde y con garra, yo apoyo por siempre a mi primer amor. Yo soy puro fiel panza verde, soy aguacatero, mi orgullo es pavor. Antigua equipo de mi vida, vos sos mi alegría, dejarte a vos jamás. Antigua te sueño noche y día, vos sos mi energía, para yo respirar. Antigua equipo de mi vida, vos sos mi alegría, dejarte a vos jamás. Antigua te sueño noche y día, vos sos mi energía, para yo respirar. Y dale, dale, antigua, wow, y dale, vamos por más. Y dale, dale, antigua, tu gente te apoya y fuerzas te da. Y dale, dale, antigua, wow, y dale, vamos por más. Y dale, dale, antigua, tu gente te apoya y fuerzas te da. Y dale, dale, francés, amor Y dale, vamos con más Y dale, dale, no voy con más ellow Vos sos la energía para yo respirar. Y dale, dale Antigua, y dale vamos por paz. Y dale, dale Antigua, tu mente te apoya y fuerzas te da. Y dale, dale Antigua, y dale vamos por paz. Y dale, dale Antigua, tu reto te apoya y fuerzas te da. Y dale, dale Antigua, y dale vamos por paz. Y estamos nuevamente con ustedes Con ese tema dedicado al campeón del torneo clausura 2019 Arrancamos y hablemos de lo que es el ascenso a Liga Nacional Próximo viernes, 3 de la tarde, Estadio Pensativo de Antiguo Guatemala Misco enfrenta al equipo de Zanzare Y se viene la actividad entonces para ver quién es el otro equipo Que va a estar en la Liga Nacional, don Alfredo, el próximo torneo Eso, de esa manera, José Y no cabe duda que los equipos están preparando Tanto Misco como el equipo de Zanzare Tienen planificado facilitar el movimiento de los aficionados Y bueno, recientemente se realizó la cena de los campeones Con los integrantes de la categoría sub-17 del equipo de Xelajú Esto ocurrió la semana pasada Y vamos a compartir con ustedes Lo que fue la actividad en una cena especial Ahí donde convivencia con el grupo de jugadores Campeones de la categoría sub-17 del torneo clausura 2019 La cual seguimos acá Para nosotros es un placentero tenerlos acá Y poder brindar un convivio a todos Y que hay suel como campeones Bienvenidos y esperamos que lo disfruten Buenas noches Buenas noches a todos De parte de todos los jugadores Le damos gracias a la Junta Directiva A los crones Por la oportunidad que nos dan de estar aquí Poder jugar con el equipo Y por darnos esta cena Y solo Jóvenes dignos o representativos de Xelajú En las páginas de la historia que se arqueca Escritas en letras doradas Hoy aparecen los nombres de cada uno de ustedes ¿Por qué razón? Porque dieron lo mejor de lo mejor que tienen Y esa ansiedad y esas ganas de triunfar Seguramente Hoy recuerdan Que jugar siempre les ha gustado Desde niños disfrutaron del fútbol El fútbol es para ustedes una decisión personal Y un compromiso Por convicción con nuestro equipo Ese triunfo es porque ustedes Saben jugar fútbol Lo han demostrado con este campeonato Se han esforzado al máximo Aguantando las presiones De una manera auténtica Pues nadie puede jugar Pero cada uno de ustedes lo hace Porque para mí son extraordinarios Por eso están aquí Que este triunfo Los motive Y que permita que Dios Actúe a través de ustedes Dispónganse a ganar siempre lo mejor Manténganse contando Pero no ustedes son maravillosos jugadores Este exquisito triunfo Les abre infinidad de oportunidades Aprovechenlas como que si fuera la última Así piensan los mejores guerreros Porque para nosotros Ustedes son auténticos Guerreros y archivos Porque demostraron jugar con honor Y gallardía Entregándose por completo Hasta el último segundo En cuerpo, mente y corazón Y tomen los aprendizajes De campeonato Poder sin ganar Y como seres humanos Quizá en algunas oportunidades Se equivocaron Pero demostraron que aprendieron Del consejo Y a veces del regaño De sus entrenadores Enfóquense siempre en lo positivo Y proyecten las nuevas oportunidades Que hoy se ha dado Ustedes son ganadores Saben lo que es ganar ahora Han sabido trabajar en equipo Saben meter goles Eso no les quedó grande Son capaces de afrontar Lo que viene con espíritu de victoria Finalmente Les pido que crean En sus sueños Métanlo con el corazón Siempre Mantengan la calma Y confíen en Dios Para que les dé la sabiduría Para afrontar Este éxito comunitario Él les firmará Esa luz en su camino Que hoy apenas comienza Y lleven siempre orgullosos En ese pecho En el problema de esta institución Que tanto todos ustedes y yo Amamos Muchas gracias Feliz noche a todos Y vamos a entregar un gran conocimiento A Brian El honor Signo Maldonado En la misma manera Invito a Carlos Alejandro León León Queven Aplausos Conseguenmente a Elber William Grandosa Herrera Aplausos También Adán Antonio Gramanco Marrios Aplausos Aplausos Gran Emanuel Andustin Ramírez Aplausos También También invito a Francisco Salomón Hernández Tepe Aplausos 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 Manolo Fernando Pérez Cifuentes Aplausos Aplausos Y a José Javier Lavarreda Villasco Aplausos Gustavo Hernán Cárdenas Aplausos 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 Este lo tiene bien ya Alfonso C. Castillo También el turno de Pedro Julián Macario Leiva También a Eric Eduardo Mérida Pastor Francisco Javier López Rodríguez Si lo conviven Adolfo Sánchez Hernández Rodrigo Abraham Gómez Arragancó Luis Alfredo Herrera Ovalle Carlos Alejandro Marías Rodríguez Seguirá Cristian Eleazar Benavente Cabal Daniel Enrique Corales Alvarado Un aplauso a la distancia que está con nosotros David Alejandro Ramírez Fidel Rodrí Gabriel Chan Castellanos Yair José Emilio Ríos Linares Seguimos con Jeffrey Tarío Mazalegos Ramiro Antonio Luna de León Seguimos con Cristian Emanuel Solís Solares Invitamos a este evento a Juan Gabriel Señor Escobar Quiero que se le haga entrega el diploma al profesor Luis Claudio de Lebrega A uno de los grandes de la preparación física José Ramón Hernández Justo Bueno que interesante pues culminar este año para el equipo de Chela con esta categoría campeona Sí, gracias José Manuel por la entrevista La verdad que tratando de devolverles un poquito de la alegría que los jóvenes nos dan Que es la obtención del título en la categoría 7 Sabemos que es una labor ardua de los profesores Tanto el profesor Teto que fue quien lo inició como el profesor Luis Claudio que lo culmina También como los profesores de todo el cuerpo técnico El profesor José Ramón, el profesor Raffo que también les ayudó mucho Esperamos que esto se pueda ir dando con menor espaciamiento de temas Porque sabemos que también en las categorías especiales se nos dificulta a veces también obtener títulos Porque no se ha establecido una base de forma concreta Esperamos nosotros cimentar esto y que las cultas directivas que vengan le den continuidad a todo esto Y que se pueda ir desarrollando el sueño que tenemos tanto nosotros como directivos Como de forma individual que es tratar de proyectar la mayor cantidad de jóvenes que puedan llegar a ser futbolistas Y que mejor que son que saltecos y que puedan estar en nuestra institución Y si se dio pues esa promoción de jugadores de la 15 a la 17 y también a la categoría sub-20 Que incluso hay jóvenes de la 15 que ya van a ser parte de esta categoría sub-17 Y la sub-17 por ende pues ya saltarán a la 20 o quizás a la mayor Sí, la verdad que yo creo que eso fue parte de la obtención del resultado Porque nos pusimos de acuerdo con los profesores de las tres categorías Y se logró hacer que por medio de la coordinación del propio Rafa Lograran ellos manejar alguna cierta metodología de trabajo Y una similitud en trabajos tanto físicos como tácticos Para que pudieran ellos ir ocupando algunos jóvenes que proyectaran en categorías mayores Ahí de esta categoría casi siete jóvenes que estuvieron jugando con la 20 Y creemos que ese roce que tuvieron con jóvenes de otra edad les ayudaron mucho a ellos Inclusive hay un joven de la 15 que jugó mucho también por la 20 y jugó con ellos en la 17 Sabemos que eso creo que es que el joven que vaya proyectando por medio de condiciones Por qué esperar que queme la etapa completa Si nos la podemos ir adelantando un poquito si él va dando el espacio Y darles a ellos la oportunidad que es lo que se necesita Ahorita contentos porque el profe Lacho nos ha notificado que nueve de estos jóvenes Dentro de la 20, 17 y 15 van a ser pretemporada con el equipo mayor Que son los jóvenes que estamos proyectando que al corto plazo pueda ser que de repente ellos lleguen a debutar Y que mejor que ellos con ilusión y con trabajo y con mucho esfuerzo Logren consolidarse en el fútbol nacional que es lo más importante Se toma con seriedad este trabajo desde que se inició al mando del equipo de parte de ustedes Y ha sido una importante participación la que usted ha tenido De hecho pues hizo un viaje a México Pero bueno viene el futuro, este es el presente El futuro que viene para estos jóvenes, usted me menciona pues una buena cantidad de jugadores ¿Se tendrá un trato especial en el tema nutrición, psicológico para este tipo de trabajo que se tenga que hacer? Sí, vamos a, estamos buscando cada vez más herramientas para darles a ellos Sabemos que tenemos que mejorarles las condiciones también El viaje que se hizo a México fue creo que también algo que al final fue una preponderante muy alta Porque muchos de estos jóvenes de la 17 también participaron en ese viaje Vieron ellos el nivel con el que se trabaja allá Vieron toda la estructura, vieron el esfuerzo y la intensidad con la que trabajan los jóvenes en México Y creo que ese fue un aprendizaje tanto para ellos como para los profesores Como para nosotros como directivos Porque al final todos tenemos que aprender de esto y caminar de la mano todos Tratando de impulsarlos a ellos que sabemos que la herramienta ahorita es necesaria Y la condicionante son ellos mismos que tenemos que darles a nosotros todo el apoyo necesario Esperar que ellos se ilusionen, que tengan esto, que trabajen con mucha pasión Y que traten de hacer sus sueños cumplidos Y nosotros pues como le digo tratar de leer las herramientas necesarias Por supuesto que estamos tratando de buscar los mecanismos para que esto se vuelva autosostenible Y que no se dependa de los fondos del equipo mayor Sino que se tenga un presupuesto específico para fuerzas básicas Y que lógicamente con las delegaciones venideras que vengan de jóvenes Que vayan obteniendo ellos mejores herramientas Y que se les haga mucho más fácil el trabajo Y que podamos ir cortando esa brecha de la producción de jugadores de Xela Que creo que el último jugador que tenemos en Liga Nacional Ya hace como 6, 7 años que salió Y lo ideal sería que mínimo proyectáramos uno o dos jugadores por temporada Si estábamos revisando datos de Xela en el 2006 La de Osul 17 fue campeona Ahora pues segunda luna para el equipo Y de esa camada de jugadores El único jugador que logró dar el salto a Liga Mayor Y estuvo en varios equipos de Liga Mayor es Néstor Kukuk Pero de ahí pues se quedaron en el olvido Muchos jugadores quizás por condiciones o situaciones no se pudo Pero que bien que ustedes tengan esa tarea No es fácil, es muy complicado realmente pues el trabajo Y ojalá que pues se pueda culminar Y que esta segunda luna la puedan pues ustedes disfrutar También así como se disfruta hoy acá esta cena Si, o sea, esperamos que Como usted dice que si salió un jugador de esas Osul 17 Nosotros esperamos darles más seguimiento Sabemos que la mayoría de chicos son de 16, 15 años O sea, tienen todavía un camino largo por recorrer Hay que ver que sienten bien los pies en la tierra Y que sepan que el objetivo de ellos Si se lo plasman Nosotros como dirigentes lo que vamos a dar acá Es para apoyarles, darles las herramientas Para que puedan llegar Y esperemos que no sea solo uno el que logre alcanzar Sino que tengamos una camada mínimo de 5 de este grupo Que con el tiempo, en 5 o 10 años Estemos hablando de que lograron salir de este campeonato Que se logró hoy en día Bueno, suerte y gracias por la invitación También es un gusto poder estar por acá No, muchas gracias a usted José Manuel Que sabemos que el medio suyo Ha sido uno de los que más ha apoyado las categorías especiales Lo invitamos a que nos siga colaborando en ese sentido Porque sabemos que este es el futuro del ciudadano Mario Camposeco Que se nos dificulta a veces contactar jugadores y todo Porque la verdad que somos un equipo eminentemente importador Y no tenemos herramientas como para hacerlo Y hoy en día necesitamos el apoyo de ustedes como medios Para también seguir impulsando Y dándole a los jóvenes el seguimiento Muchas gracias por acompañarnos Adiós 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 Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra, por eso damos los mejores precios en impresión a gran formato. Toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos, cifuentes, frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva. Para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos, diésel y gasolina. Servicio de caja automática, descarbonización por hidrógeno, reparación de aceitera, líquido de frenos, timón hidráulico, cambio de refrigerante, sistema de frenos, sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente. Estamos en Séptima Calle 227, zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos, cifuentes, somos especialistas en frenos. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Más que agua pura, somos un equipo. Más que olarak para que gestione tu vida. Más que agua pura, somos un equipo. Y nos vamos a la actividad de lo que fue la fiesta que se vivió en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala En el torneo Clausura 2019, la finalísima Vean ese marco espectacular de aficionados en el partido de vuelta Con la ventaja parcial del equipo de Antigua 1 a 0 sobre el conjunto de Malacateco Un total de 7.765 aficionados Fue el reporte que se dio al final para este juego de vuelta Acá tenemos las acciones más importantes de este partido Un equipo de Deportivo Malacateco que con una desventaja de 1 por 0 en contra en el partido anterior Tenía esa posibilidad siempre y cuando hiciera uno de los mejores partidos en esta visita Al equipo de Antigua Guatemala que lucharía definitivamente para buscar quedarse con ese título Que es interesante, los aficionados de Antigua Guatemala presentes para el apoyo total Hacia el equipo de Antigua Guatemala Pero enfrente tenía un equipo del Deportivo Malacateco Que también quería entrar dentro de la historia del fútbol nacional Enfrentando al equipo de Antigua y buscar ser el campeón del fútbol guatemalteco Y era como se daban las jugadas que generaba el equipo visitante Acá pues se marca la falta y la primera amonestación para Edward Santeliz Que vaya si no le iba a costar el partido en el segundo tiempo con una segunda María En el mismo esta jugada también acá por el sector de la banda de la derecha Por parte del equipo de Malacateco Muy poco volumen de juego por parte del equipo de Antigua Guatemala Tenía el dominio del partido prácticamente y se jugaba mucho tiempo Durante lo que fue el medio campo del partido Realmente pues así fue como se dio el partido Y esto pues no hablando de los comentarios que se dieron luego de este partido Donde pues no cautivó al aficionado Don Alfredo Realmente pues este partido de vuelta Pues que se dejó mucho de que hacer por parte de los equipos Pero esto al final pues lo único que al que le interesa la situación es al equipo de Antigua Porque pues se puede manejar de esta forma un partido No jugando bien Y al final pues haciendo bien las cosas y anotando goles Es como que se hace la diferencia en relación a lo que se pueda conseguir Y vaya si no esto le bastó al conjunto de Antigua Porque pues al final de lo que iba a ser esta serie en el partido de vuelta Pues iba a levantar la corona del título Pero si pues afectó demasiado lo que fue la expulsión De el jugador del conjunto de los toros de Malacateco El caso de José Longo en el inicio de la segunda parte Y no se diga pues la expulsión también del capitán El caso de Edward Santeliz Que pues terminó jugando con nuevo el equipo de Malacateco Y Antigua pues aprovechó esa ausencia de dos jugadores dentro del campo Y fue donde hasta el final pudo concretar el único tanto del partido Ya en lo que fue casi cuando expiraba el mismo don Alfredo Y es que era de esperarse cuando usted mencionaba Que se jugaba más en la media cancha Sin llegar mucho a tener profundidad ambos equipos Pero más el equipo de Antigua Guatemala ¿Por qué? Porque sabía que tenía esa ventaja Y entonces tenía que tomar precauciones Tratar de bajarle el ritmo al partido Mantener posesión de pelota Que la pelota estuviera mucho más en la mitad del terreno de juego Y así evitaba que el equipo de Malacateco en cualquier momento Les pudiese hacer alguna anotación Y se fue, se trabajó de esa manera Y vean lo que termina sucediendo Porque este centro es muy importante Con mucha precisión y con ventaja Para el compañero del equipo de Antigua Guatemala A través de Marco Domínguez Al minuto 81 se perdieron las marcas Se quedan solo viendo Y hace la anotación Y con esto era aún más difícil Que el equipo de Malacateco Tuviese alguna oportunidad más Para poder remontar ese marcador en contra Si vemos acá la jugada Donde tiene el tiempo y el espacio El jugador del equipo de Antigua Y le dan esa posibilidad Bueno, luego de quedarse con 9 en el partido Y viene el centro ahí Para la llegada de este jugador canadiense Que tiene padres, padre guatemalteco Y está jugando como parte de este conjunto de Antigua Y esos son 8 jugadores Que están jugando con Antigua Y no son nacidos acá en Guatemala Don Alfredo Y esto pues al final Pues hace la diferencia En un equipo que se vuelve campeón Nuevamente pues en un torneo nacional Y aquí tenemos otro ángulo En cuanto a lo que fue esta anotación Entre jugadores extranjeros Y jugadores nacionalizados Completan esos 8 Los del equipo de Antigua Guatemala Para poder quedarse con un título más Haciendo historia este cuadro de Antigua Porque esta sería ya su cuarta corona Para el equipo de Antigua Guatemala En poco tiempo Haciendo un buen trabajo Y ahora ratificarían ese momento Que estaba pasando de muy bueno Enfrentando a Malacateco Y ya teniendo la ventaja de 1 por 0 Más el 1 por 0 del partido de ida Pues ratificado totalmente como campeón Apertura 2015 En la final enfrentó a Guasatoya Y fue campeón en el 2016 Enfrenta Municipal Y es el campeón Y en la apertura 2017 Antigua enfrenta Municipal Y le vuelve a ganar en una final Y ahora pues en su primer torneo Clausura Logra un campeonato Dejando la serie a su favor 2 a 0 Sobre el conjunto De los toros de Malacateco Y bueno Su cuarto título A nivel nacional Y se pone a tiro Ahí el equipo de Xela Don Alfredo Pues con 5 títulos conseguidos Los dos equipos departamentales Que están dentro de los más ganadores Pues incluyendo a Guasatoya Que tiene dos títulos Y pues es lo que se vive Directamente en el fútbol guatemalteco Así finalizaba el árbitro central El caso de Oscar Reina El partido Algunos reclamos que se dieron al final Y pues esto Pues se deja A un equipo de antigua Como le reiteramos Ya también clasificado A lo que es la liga de campeones De la CONCACAF Que junto a Guasatoya Y comunicaciones Van a ser los equipos Que van a estar representando Pues a Guatemala En la próxima edición De la liga de campeones De la CONCACAF Y hoy precisamente Día lunes Pues lo oficializa La CONCACAF Ya con la participación Que se tendrá Vendrá el sorteo Ya en algunos días Para ver cómo Se va a jugar La fase previa Pues el único equipo Que va directo Es el equipo de Guasatoya Así que pues interesante Y felicitaciones Al club antiguo de Guatemala Por este cuarto título Conseguido Acá en el fútbol Guatemalteco Pero escuchemos Pues a los protagonistas Luego de lo que fue El partido Y sus declaraciones Muy difícil Se cambia totalmente De uno De uno Y viene Pero estoy contento De estar acá Me siento a casa Porque mi papá Es de Guatemala Y también Entonces estoy bien acá Y me gusta el antiguo Me gusta la afición Y así ir trabajando Una final en sueño Con una anotación tuve Sí Un gol Que estoy súper contento Y quiero más No es solamente eso Que voy a estar bien Quiero más y más El próximo torneo Claro Y no solo viene La liga nacional Viene el torneo internacional Para los coloniales Exactamente Gracias a Dios Estamos ahí Queremos hacer lo mejor Y queremos hacer lo mejor Y representar bien La antigua Y el país Guatemala A veces Se hacen cosas Que no se venían haciendo O esa cotita de suerte O un trabajo diferente Cambio de jugadores Cambio de mentalidad Son muchos factores Que por ahí No se nos dieron El torneo pasado Y este torneo Se nos dieron Así que ahora A disfrutar Y nada más En el futuro que viene Tu último partido Con la antigua Todavía tenés contrato ¿Qué pasa con Pablo Migorance? No, no Se me termina hoy El contrato Así que bueno Vamos a disfrutar Con mi hijo Con mi novio En Argentina Y ahí veremos Que pasa De nada ¿Es el deseo De continuar De Pablo Migorance En Antigua? Sí, sí Obvio Con Cachampio Buen club Buena ciudad Pero después Hay muchos factores externos Que también Hacen que uno decida O no se decida Por el club Así que bueno Ahora disfrutar Y ver qué pasa En el futuro Se decía Que era Muy difícil Y fue muy difícil Fue un rival muy digno Y Pero gracias a Dios La copa se queda en casa Sí Fue muy difícil En su momento La decisión de venir acá Muy difícil Pero Confiaba en que las cosas Iban a salir bien aquí Y cada vez Era un 4 estrellas acá Es muy difícil José Pinto Sí Es difícil Venir a un club Donde Nadie creía Donde nadie proponía Donde jugabas En contra de todo Había muchos temas Extrafutbolísticos Que nos dañaban Y fuimos Contra las adversidades Y Y esto se disfruta Un cada vez más Hoy Pues gracias a Dios Es un cuarto título más Y hay que disfrutarlo Y celebrar lo máximo Nueva Nueva Nuevos títulos Para Para Antigua Para Para mí en lo personal Yo creo que Es importante Ya cosechar cuatro títulos Aquí en En Guatemala Y Bueno Agradecido con Dios Con Con toda el La gente que me apoyó Con todo el grupo Que siempre Que siempre me Cobijaron De la mejor manera Y Y bueno Por deja unión Y por todo ese esfuerzo Hemos logrado Ese nuevo título Si no Lo encontré armado Pero yo también he dicho Una felicitación Para la gente Que armó este equipo Después yo vengo a darle mi toque Y afortunadamente Se combino todo Porque A mí me gusta el fútbol de toque El fútbol de presión Y ellos tienen esas características Entonces todo fue Todo se conjunto Y a veces cuando se conjuntan las cosas Todo sale bien Si La verdad El equipo estaba muy Muy comprometido Y Gracias a Dios estamos aquí Nada más no hay palabras Para 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 Descifrar todo esto Deja voy acá Esas son las fuertes palabras El ámbito nos move Con las dos expulsiones Muy complicado Porque no Es Muy Muy satisfecho Porque Fuimos mejores Que ellos Indulablemente Juegan muchas cosas acá Sabíamos que aquí Juegan muchas cosas Pero mientras tuvimos Con ese partido Lo íbamos a ganar nosotros ¿Profi no cree que pierde la cabeza Longo en la primera Pierden a dos Porque a Mingoran Se le mete un cabezazo también Mingoran se le mete un cabezazo Entonces había que echar a los dos Entonces No se me dio con la misma vara Por eso estoy molesto ¿Así es injusto? Totalmente injusto La expulsión Porque había que echar a los dos Si echan a los dos No hay ningún problema Y si me ganan Así está bien Pero que me ganen con nueve Eso no puede ser Porque éramos Éramos mejores Éramos mejores nosotros que ellos Cuando fuimos con once Hola ¿Qué pasa? No hay ningún problema ¡Y se va a querer irme tiene wrists! No hay antes No hay antes ¡Pero lo harías o una vez! ¡Freo! ¡Pero! No hay otra vez ¡Vale, no hay otras cosas! No hay otra vez Vuelven cái Mister Mister K DKS Antigua De mi vida AMB The Producer Pintado de verde y con garra Yo apoyo por siempre a mi primer amor Yo soy puro fiel panza verde Soy aguacatero Mi orgullo es pavor Pintado de verde y con garra Yo apoyo por siempre a mi primer amor Yo soy puro fiel panza verde Soy aguacatero Mi orgullo es pavor Antigua equipo de mi vida Vos sos mi alegría Dejarte a vos jamás Antigua te sueño noche y día Vos sos mi energía Para yo respirar Antigua equipo de mi vida Vos sos mi alegría Dejarte a vos jamás Antigua te sueño noche y día Vos sos la energía Para yo respirar Y dale, dale Antigua voy Y dale, vamos por más Y dale, dale Antigua Tu gente te apoya Y fuerzas te da Y dale, dale Antigua Y dale vamos por más Y dale, dale Antigua Tu gente te apoya Y fuerzas te da Y dale, dale, manté, guau, guau, y dale, vamos con paz Y dale, dale, manté, guau, tú eso te apoya y fuesas te da Y dale, dale, manté, guau, guau, y dale, vamos con paz Y dale, dale, manté, guau, tú eso te apoya y fuesas te da Con canos de verde y con gama yo apoyo por siempre a mi primer amor Soy puro faanza verde, soy algo acondero, mi orgullo es ofapos Mi un trago de verde y con gama yo apoyo por siempre a mi primer amor Soy un puro, no tengo que ser algo acondero, mi orgullo es ofapos Lo que te f gasto es de mi mundo, soy mil y 교pe de carta los colores Talvez te suene no hashtag o es una energía para yo respirar Antigua equipo de mi vida, gozo mi alegría, dejarte a vos jamás Antigua es el sueño noche y día, gozo la energía para yo respirar Y dale, dale Antigua, wow, y dale, vamos por más Y dale, dale Antigua, tu gente te apoya y fuerzas te da Y dale, dale Antigua, wow, y dale, vamos por más Y dale, dale Antigua, tu gente te apoya y fuerzas te da Y dale, dale Antigua, wow, y dale, vamos por más Y dale, dale Antigua, tu gente te apoya y fuerzas te da Y dale, dale Antigua, wow, y dale, vamos por más Y dale, dale Antigua, tu gente te apoya y fuerzas te da Y dale, dale Antigua, wow, y dale, vamos por más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dejamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. Cosami, líderes en soluciones financieras. Las vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos, cifuentes. Proyecto de lubricantes para el suroccidente. Estamos en Séptima Calle, 227 Zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos, cifuentes. Somos especialistas en frenos. El agua es mi vida. Es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, me cae bien. Agua linda, me cae bien. Y gracias por continuar en sintonía de Lente Deportivo. Hablemos del equipo de Xela, que tiene una pausa esta semana en relación a lo que se vino haciendo hace dos semanas con el grupo de jugadores que están confirmados para la siguiente temporada del torneo Apertura 2019. Siendo ellos los guardametas, José Carlos García y Álvaro García. Manuel Moreno, Juan Yash, Milton Garileal, Cristian Alvisuris, el caso de Edgar Macal, Alexis Mata, Darío Ferreira y el caso de Gonzalo Vivanco. Quedando únicamente una plaza para extranjeros. Nosotros me parece que el caso de Carlos Camiani ya queda de un lado. Me parece que Carlos Camiani no irá más con el equipo de Xelacú Mario Camposeco. Y este día domingo se confirma también la vinculación de Esteban Gabriel García Velásquez, jugador sub-23, que ahora lo hace con selección nacional. Va a estar en un torneo internacional en los próximos días y está en pleno campamento con selección nacional. Este jugador es exdeportivo Reu de la primera división. Entonces es la primera alta oficializada por parte del equipo de Xelacú. En Francia es donde va a participar en ese torneo, esta selección sub-23. El primer partido me parece que es el domingo contra la selección sub-23 de Brasil. Y hablando siempre de Esteban García, él fue parte del equipo de Rosario cuando estuvo dirigido por Lacho González y luego se fue al equipo del Deportivo Reu. Ahora estará regresando para estar con el equipo de Xelacú Mario Camposeco. Por ahora es el jugador que está contratado y es el único que viene, que no estuvo el torneo anterior con el cuadro Super Chivo. José les comentaba, los otros jugadores que sí están confirmados y que tendrán continuidad con el cuadro de Xelacú. Sí, ya esperas de lo que se pueda hacer. Se hablan de nombres de jugadores que puedan venir al equipo de Xelacú. Esto no está oficializado, pero se tiene alguna plática con Eduardo Soto, el caso de José Longo, Cristian El Chaco Jiménez, también se habla de la posible vinculación. Gerardo Arias, que está con el equipo de Cobán y Rafa González también. También podrían darse en los próximos días ya la confirmación, pero esto dependerá mucho de lo que se pueda negociar con los jugadores y también de las pretensiones de cada uno de ellos para poder estar acá con el equipo de Xelacú Mario Camposeco. El caso de Esteban Gabriel García Velásquez, pues será su primer equipo en Liga Mayor, porque lo hizo en primera división con el equipo de Rosario anteriormente y recién viene de vestir la camisola del Deportivo Reu. Así que en esta semana prácticamente se tendrá ya la confirmación por parte de directiva y de cuerpo técnico lo que va a ser, lo que venga directamente cuando también se dé la oficialización del inicio de la pretemporada ya. Según esto, pues dependiendo de cuando dé inicio el torneo y esta semana que va a ser vital también para lo que va a ser lo que es la Asamblea General para ya tomar la situación del próximo torneo en la apertura 2019. Sí, será de esta manera, entonces como el equipo de Xelacú Mario Camposeco estará buscando conformar el cuadro que necesita el técnico Lacho González para el torneo que se vendrá pues ya en algunos días para el fútbol nacional. Sí, y como le reiteramos esta semana pues va a ser vital para lo que se pueda hacer con el equipo de Xelacú de cara al próximo torneo nacional. Se habla pues la última semana de julio que arranque o la primera semana de agosto pero esto en los próximos días será ya prácticamente oficial. Escuchamos a protagonistas Milton Garilial y Vivanco también que platicaron Gonzalo Vivanco con Lente Deportivo. Cosami, líderes en soluciones financieras. Entre todo muchas gracias por el espacio contento y agradecido con Dios por tener una oportunidad en el club. Sabemos que acá las exigencias son bastante fuertes pero terminamos haciendo un buen trabajo personal y gracias a Dios pues se da la oportunidad de continuar por un año más y bueno al final Dios sabrá que lo que pueda suceder es más adelante. Bueno, se tiene un trabajo específico pero el trabajo ya formal de pretemporada será el próximo 8 o 10 de junio. Sí, en este caso seguimos con un trabajo introductivo donde nos va a servir para tener una buena base para la pretemporada. Sabemos que es lo más complicado y lo más difícil en el ambiente de fútbol pero bueno, eso nos va a servir para todo el torneo estar físicamente bien y bueno, ahora es tratar de aprovechar estos días donde también a uno como jugador le sirve aparte que a veces uno como jugador también se desespera al no estar acá en un rectángulo de juego pero bueno, ahora estamos acá y lo estamos disfrutando de buena manera. Bueno, me platicaba fuera de micrófono la posibilidad de hacer ya su última participación ya como futbolista. Bueno, seguimos en pláticas con mi familia de hecho todavía no he conversado con mis hermanos que siempre me han estado apoyando en todo momento. En algún momento yo voy a tomar la decisión ya al 100% y decir bueno, hasta acá pero bueno, trataremos de aprovechar este año al máximo disfrutaremos siempre con responsabilidad y compromiso. sabemos de que también la vida del futbolista es corta y bueno, creo que al final tenemos que ser conscientes que vienen jóvenes y que uno puede ya apoyarlos ya de otra manera. Sí, hola, buen día. Sí, la verdad que sí, ya la segunda semana de estar creo que es un regenerativo del campeonato que hicimos pero bueno, contento. ¿Se da a continuar con tu persona para vestir la camisola del equipo en la apertura 2019? Sí, sí, la verdad que sí. Yo tenía ganas de seguir el profe, los dirigentes también así que nada, tenía contrato vigente pero bueno que te digan que te quieren que sigas. ¿Qué tal cuál es el plan? ¿La planificación ya la pretemporada formalmente empezará el 10 de junio? Sí, sí, la verdad que sí el 10 creo que ya empezaremos o unos días después pero sí, espero que ya para esa fecha tengamos el grupo ya listo para hacer la pretemporada y terminar de beneficiar el equipo. ¿Qué te deja Gonzalo el haber estado bueno con el equipo de Xelaga? De hecho, pues tu primera participación fuera de tu país. No, la verdad que en lo personal muy contento. Creo que no llegué al objetivo que yo me había puesto con los goles pero creo que hice una buena cantidad. fui en crecimiento creo que me hicieron sentir cómodo acá los mismos chicos el profe, la gente así que que nada, pues suerte vinieron los goles y eso es bueno. Y bueno, ¿te deja una buena impresión el haber estado acá en Guatemala y visitando la camisola de Xelaga para continuar? Sí, la verdad que sí es muy similar la fusión de acá con la de Argentina y eso es lo que me gusta que no en todos lados hay la aficionista así que que nada, por ese lado muy contento. Y bueno, trabajar fuerte porque el torneo pues aún hay tiempo pero hay que prepararse bien para poder tener un pleno torneo. Sí, la verdad que sí campeonato que pasamos ya ya hay que dar vuelta la página y concentrarnos en lo que viene que lo que todos queremos es estar en los puestos de arriba y salir campeón. Para cooperar con tu futuro para que compres ese terreno que tanto quieres para que construyas esa casa que has soñado para que hagas crecer tu negocio bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios Cosami Líderes en soluciones financieras ¡Gracias! 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 La verdad que tuvimos bastantes oportunidades para gol, pero bueno, creo que los dos que tuvimos lo aprovechamos y gracias a Dios se nos dio la oportunidad para estar en la final otra vez. El fútbol es un deporte de conjunto, pero hoy te volvés protagonista, anotás dos goles. Sí, sí, claro. Siempre, como nosotros lo dijimos, en grupo, en equipo, todo se puede lograr. Porque uno solo, uno nunca puede hacer nada. Así que esto va dedicado al equipo y a seguir adelante. La dedicatoria de los dos goles que anotaste, ¿para quién es? Ah, se lo dedico a mi hermano Héctor, a mi cuñada y a mi mami también. ¿Qué le decís a toda la gente de Shella que ahora tendrán la final en el Mario Camposeco? No sé si será domingo, pero ustedes cierran de local. Este sí, los invito para que nos sigan apoyando. Que no sé, yo sé que nosotros le hemos fallado a la afición, pero esta no va a ser la... ¿Y hay crack? No, no, es cierto, no tengo palabras, pero no le vamos a fallar este torneo a nuestra afición. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros a través del Ente Deportivo. Bien, así que pendientes el próximo fin de semana. Vamos a hacer el viaje para poder estar en la finalísima de la Liga Femenina del Fútbol de Guatemala, llevándole la transmisión, como siempre, a través del Ente Deportivo. Pásela bien. ¡Pásela bien! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!